Le saca por el arrién derecho, la va buscando Reynolds Se vea pegando a la cerca, la pelota rebota contra la cerca Viene Heredia, se embala, va para la tercera, viene el cortador, el tiro es alto Se va cerca del togao, viene el corredor, el tiro y está dándole la vuelta completa Muy cerrada Bajor va, saca Rol y deje, viene el de tercera Al de segunda, lo aguanta Primitivo, otra más para Matanzas en el inning ...como primero, raro mover a Moreira como primer bate Rol y en tercera izquierda, se va a deshidratar a mi izquierdo Le soltó un metrallazo Le saca un brazo, la zona con el arrién derecho, hay cañonazo para Heredia, un Texas En 3 y 2 Le saca una línea por el arrién derecho, la pelota pica, zona buena Y Heredia corre muchísimo, se va para la segunda, viene el corredor, viene el tiro, quieto Toca la pelota, viene volteando el pitcher, va a cacher el tiro y llegó tarde Más aficionados aquí al Victoria de Girón Le tiran, saca batazo, van corriendo los dos, va en el central, se queda con ella y Heredia Saca batazo, grande por el central, va corriendo atrás, Heredia sigue atrás, el chilecuente es el último, capturó la pelota Tiene que regresar rápido a segunda A paso por el arrién, corrido, va buscando, capturó, Heredia ¡Gracias! ¡Gracias!